Música Yo quisiera saber si todavía me extraña Si todavía me amas, yo quisiera saber Yo me esperaba en tu pensamiento Para saber si me amas, como estoy cayendo Yo quisiera ser el nivel de tus ojos Para estar contigo, donde quieras Yo quisiera hacer muchas cosas contigo Pero es imposible, tú no estás conmigo Amor, 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 cuando te extraño Amor, 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 cuando te amo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 cuando te extraño 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 Amor, 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 cuando te extraño ¡Viva! ¡Viva!